Bueno, hoy asado al horno con papas. Para eso le puse sal gruesa abajo, para que el humo no invada la casa. Y bueno, nada. Y no le ponemos sal a la carne. Y bueno, la desplegamos acá. Tenemos una rejilla y la fuente. Bueno, papas al horno, pero previamente las hierbo un poco. Después las metoro. Salen más ricas así. Y bueno, al horno. Al horno todo, hasta el pollo. Horno con llama alta. Y bueno, acá las papas previamente hervidas y van al horno. Bueno, ahora lo damos vuelta para cocinar la otra parte. Miren que rico. El pollo también. Bien cocido. Bueno, así salieron las papas. Se me quemaron un poco. Pero algunas están ricas. Miren, las batatas están más negras. Esto es batata. Riquísimas salieron. Miren, todo bien bien cocido. Tendremos el pollo y tardamos como, bueno, así una hora y veinte más o menos. Más de una hora y veinte. Una hora y media. Bueno, a fuego súper, súper. Súper, súper. Súper fuerte, digo. Y acá están las batatas y ya puse más papas y batatas. Así que están riquísimas las, la, ¿cómo se dice? Las, las papas. Así que bueno. Bueno, suscríbanse al canal. Espero que les haya gustado el asado al horno con papas. Suscríbanse al canal, denle like al mismo y nos vemos en otro videito. Besitos. Está riquísimo. Y esto es chanchito. Ahí está el chanchito. Bueno, buen provecho.